¿Quién las hago asistiendo? Dios, vean, cariño. Vamos a haceros las fotos, cariño, ya te lo he dicho. Estamos esperando que venga. Ahí no cubre, señor. Nada, claro, tío. No te reñes, te he dicho que pares. No te reñes, te he dicho que pares. No te reñes. No te reñes, te he dicho que pares.